Nombraron a tres nuevos consejeros para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Tomó protesta Nachely Ramírez como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Reafirmó a Venezuela su soberanía ante sanciones ilegales de Estados Unidos. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Dentro del segundo periodo ordinario de la 65ª legislatura, los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua nombraron a tres personas para ocupar el cargo de consejeros de la CDH por dos periodos de tres y un año, respectivamente. Tras lo anterior, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua felicitó a quienes se integran a partir de su nombramiento. En total, según se informó en la sesión ordinaria, fueron 31 aspirantes quienes atendieron a la convocatoria. Asimismo, se hicieron las entrevistas pertinentes para elegir a los perfiles idóneos para este cargo, de los cuales 10 fueron postulados para votación. Con 60 votos de un total de 66 diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el nombramiento de Nachely Ramírez Hernández como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para un periodo de cuatro años, quien relevará en la comisión a Perla Gómez Gallardo. Ramírez Hernández era la coordinadora general de la organización no gubernamental RIRIQUE Intervención Social de 2001 a la fecha, y ha sido fundadora e integrante de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes de México y el colectivo Contra la Trata. El ombudsman José Enrique Goff señaló que las reformas al Código de Familia del Estado de Yucatán aprobadas por el Congreso del Estado en materia de juicio de interdicción fortalecen la autonomía e independencia de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y mental. Con este nuevo marco normativo, Yucatán brinda respeto a las decisiones y voluntades de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y mental, dejando de verse como objetos y pasando a ser sujetos de derecho. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ratificó que Venezuela es un país libre y soberano en rechazo a las nuevas sanciones ilegales del gobierno de Estados Unidos que violan el derecho internacional y forman parte de la sistemática campaña de agresión contra el país suramericano. Reiteró que Venezuela seguirá ejerciendo su derecho a la autodeterminación y dará una nueva elección de democracia y paz el próximo 10 de diciembre en las elecciones municipales. Desde que entró en vigor el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, la población en varias regiones de Colombia ha sentido cierto alivio humanitario, pero aún se mantienen serios desafíos a la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto, reveló en un comunicado la misión de verificación de la ONU en ese país. El miércoles se cumplió un mes del funcionamiento del mecanismo de veeduría y verificación del cese al fuego bilateral, conformado por la Misión de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.